¿Qué es la estrategia de la tecnología? Hemos entrado dentro de sus comunidades, dentro de sus fundaciones y hemos querido darles un enfoque diferente, decirles miren que ustedes sí, pese a la edad que tienen, tienen la capacidad suficiente para leer, para escribir y para manejar un computador. ¿Qué es la estrategia de la tecnología? Me repite 30, 40 veces y preparo un delicioso almuerzo. Como una primera vez que cogí un aparato de esos, yo sí los he visto en las salas de internet, que los conozco, pero nunca los había tocado para nada, porque yo no sabía nada. Y aquí ya estoy aprendiendo y voy un poquito bien. La región al principio se encontró mucha incertidumbre, muchas inquietudes al respecto al proyecto ViviDigital. Decía, bueno, pero ¿cómo así que una sala de sistemas con lo último en tecnología y con los servicios gratuitos? Realmente eso como que, de hecho, de eso no dan tanto, como dice el algo popular. Pero ya a medida que ha pasado el tiempo, la gente se da cuenta que al momento de capacitarse, no solo el sistema, aquí no solo mezclamos otro tipo de capacitaciones, entonces ya se dan cuenta que no es solo el esquema del internet, el gratuito, sino más allá, que tienen el potencial suficiente, tienen la tecnología de punta a su alcance para lograr un conocimiento que en ese momento están requiriendo para cualquiera de sus profesiones o de sus labores diarias. Las clases me han parecido excelentísimas, porque tenemos un profesor que tiene forma de enseñar, tiene paciencia, entonces nos da como esa forma, esa gana de aprender a hacer algo. Todos los días les digo a ellos, les estamos enseñando, pero también aprendemos de ellos, es un conocimiento compartido. Eso es maravilloso en el sentido de que ver cómo, a través de una orientación sencilla, motivándolos, porque más que todo es el espíritu de motivación hacia ellos, de que no se sientan ya, que llegaron a una edad en la cual no son útiles, y en el momento en que les enseñamos a manejar el computador, entonces ver que ellos, ya independiente de una orientación, están ingresando, están explotando al máximo este mundo informático, nos engrandece bastante, nos hace sentir orgullosos, y nos motiva para seguir con otros grupos que sabemos que están esperando la oportunidad y que aquí los estamos esperando.